Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues empezamos nuevo día, martes y voy a limpiar el polvo, ¿vale? Voy a limpiar el polvo, voy a arreglar un poquito la casa ya son las diez y media pasadas y voy a hacer un poquito de algo os digo la verdad que no tengo ganas de nada ya he abierto las ventanas y he abierto un poquito todo para que se vaya ventilando porque me gusta que la casa se ventile pero la verdad que hoy no tengo yo ganas de hacer muchas cosas pero hay que hacer las preciosuras no queda más remedio que hacer toda la tarea de la casa porque la casa que es una rutina constante, constante, constante pero bueno, digo voy a limpiar el polvo mañana quiero salir porque ha habido una suscriptora bueno, yo aparte de eso quería salir mañana ha habido una suscriptora que me ha estado comentando tengo sabanas ahí para colocar que me ha estado comentando que que bueno, mira, vamos a poner esto así así me pongo ir más para acá y hago un poquito con vosotras bueno, una suscriptora me ha estado comentando que que han sacado bueno, yo lo vi lo ves, aquí no se puede tener calma aquí por el día no se puede tener calma si no son los rolleles son los gritos de la gente aquí no se puede tener calma por ninguna de las maneras que me ha dicho que han salido la revista del Mercadona vale, que ahí salen muchas cosas que han salido como una cosa que unas ampollas que imitan a Elizabeth Tardes no sé, tengo que ir a ver, tengo que ir a ver mañana iré mañana es el cumpleaños de mi marido y como estamos el y yo solos iré a la cafetería esa que voy a tomar el café véndenle unos pastelitos así pequeñitos para él y para mí porque yo no puedo comer pretexturas y ya el domingo como el domingo lo celebramos pues ya le compramos una tarta para el fin de semana pero como estamos el y yo solitos pues le voy a comprar una tartita que hay pequeñitas así vale, que es de nata y chocolate y le voy a poner dos velitas para celebrarlo mañana pero realmente la celebración será el domingo y que vamos a una pizzería que se ve que hay en Tarragona o no sé qué pero vamos a Tarragona el domingo una pizzería no sé, no sé, no entiendo yo de eso no entiendo, no entiendo eso lo han decidido mis hijos y nada, preciosuras que eso que entonces mañana saldré mañana es miércoles mañana saldré mañana saldré y iré a dar una vuelta a la biblioteca yo creo porque hay una revista de punto de cruz que tienen expuesta pasa que las revistas de punto de cruz de la biblioteca duran dos meses expuestas vale pero a ver si consigo cogerla a ver si consigo cogerla y también quiero ver un libro que se llama si me parece decir que me lo recomiendo mi hermana voy a ver si está dice mi hermana que es súper mega gordo yo no lo voy a poder acabar ese libro porque ya sabes que yo leo muy poco a poco y no y este lo tengo ya casi casi bueno todavía me queda pero de este hay una continuidad entonces también quiero ir a pedirlo a ver si lo tuvieran y si no lo tienen pues no sé lo haré aunque no lo tengan aquí en esta biblioteca ellos lo piden a otra biblioteca y como me hicieron con el libro de aquella saga que leí que estaba tan bien la de Martina ¿Martina era? si Martina me parece que se llamaba bueno pues eso que mañana quiero ir a la biblioteca iré al Mercadona iré a la pastelería esa a comprar el pastelito a mi marido y yo creo que ya está al mercadillo no sé si iré me parece que no iré es que en ese mercadillo donde yo vivo no hay muchas cosas la verdad hay ropa y eso pero tampoco es que haya me gusta mucho el de sardañola porque como hay los encajes y todo eso pues la verdad que está muy bien porque yo siempre que voy pues intento comprar encajes y todo esto pero el de aquí donde yo vivo hay un puestecito de estos de telas y son carísimas alguna vez he comprado y son súper caras o sea que no que no, que no y y nada eso pues que que eso que mañana saldré y ya pues veremos ahora lo que hay en el mercadona que ya he ido algún día al mercadona pero he ido puntualmente a comprar una cosa y tal cual el compra me he ido o sea es que no no quiero ni mirar porque sé que hay muchas cosas han salido muchos perfumes han salido muchas paletas las paletas sí que las vi porque me asumí donde las paletas y son muy bonitas las últimas que han salido o sea salido las del manga que esas dicen que son no han tenido muy buenas reseñas esas paletas y luego han salido otras que son tres paletas que se llaman nombres de países o algo así y esa sí que alguna me gustó pero es que tengo muchas paletas preciosuras ¿dónde voy con más paletas yo? es que es una locura es que es una locura tantas paletas y ya también van a sacar una colección de primavera madre mía así que el mercadona no para el mercadona no para o sea es que no para no sé no sé tantas colecciones tantas colecciones pero es que es una se pisan unas con otras unas con otras yo no lo entiendo la verdad que no lo entiendo el mercadona es una pasada lo que llega a sacar y ahora vende al día de la madre y es que es no parar es que no para y nada eso que yo no digo que no venda venderá y venderá muchísimo porque el mercadona es uno de los supermercados que más vende pero yo lo veo excesivo preciosuras lo veo excesivo cada poco cada poco una paleta cada poco tres o cuatro paletas madre mía si es que uno no da más tú la gente que compra ya lo comprará todo porque vamos es que es una locura por más que te guste yo es que tengo ese cajón de ahí mío enterito de paletas ya no me caben entonces claro ¿dónde meto yo ya más paletas? mira os voy a enseñar os lo voy a enseñar si es que es horroroso como tengo yo este cajón mirad mirad este cajón es el de las paletas mirad como tengo yo el cajón claro es que comprar más paletas bueno estas paletas son fueron un poquito fracaso porque las compré en el en el Primark pero son como muy aceitosas y se van enseguida te las pones y se van son como muy cremosas son cremosas estas paletas pero y tengo tres me parece tengo tres de estas pero es que mirad como tengo esto de paletas mirad como tengo esto de paletas paletas por todos los sitios yo ya es que a mi me da pena porque es que digo madre mía madre mía donde voy a encontrar esta paleta yo entonces por eso evito 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 aunque son bonitas pero evito ir más que todo por eso luego también ha salido un sorbete de mango me parece que eso quizás si me lo compre vale aunque tengo ahí tengo sorbete tengo mirad es que tengo de todo es que a mi no me hace falta de nada realmente yo no yo me podía pasar años sin comprar productos os lo digo en serio porque es que tengo tengo lo más grande de esta vida mirad salieron en las revistas esperad un momento que cierro la puerta esperad mirad me compré este uy la puerta este sorbete bueno sorbete no es son a ver si lo digo yo eh body yogur vale de mango de estos de de body shop que salen en las revistas y yo me los compro vale este luego me compré este este de aquí que es de moringa que no hemos estrenado no hemos estrenado por el hecho de que eh estos de aquí son de verano son body yogur y son de verano vale y ya los comprarían otoño e invierno y ya los y este es de moringa que decían corría muy bien esos son de las revistas luego hace no mucho también salió este y también me lo compré porque se la había probado el año pasado y me encantó vale y esto lo meto yo en la nevera en verano y es un frescor cuando te pones este body yogur que me encantan tengo tres luego aparte mis cremas ya de normal la esta que uso yo que esto es una pasada preciosuras el otro día cuando estuvimos en Sitges había un droni y pasando vi que que tenían estas cremas expuestas en el aparador y le digo a mi hija voy a preguntar cuánto valen bueno pues esta me costaba mira este me cuesta a mi pone que son 30 euros lo que valen que yo creo que es mentira esto es en Primor ahí lo pone 30 euros en la calle y luego ellos el precio de ellos es 17 pues ya lo tienen caro porque en el en el en el droni lo pregunté yo tenían esta y tenían una amarilla que esa me la compraré también 16 euros valía la amarilla valía un poquito más cara del tapón amarillo valía 17 como esta a ver es grande porque estas deben tener 500 ¿no? 500 a ver sí 500 mililitros vale es grande y te cunde lo usamos mi hija y yo y huele de maravilla ya no sabéis que la la habéis comprado huele de maravilla esta de Elizabeth Arden y yo me voy poniendo entre esta esta luego tengo esta que esta es una que compré yo que es de leche corporal de banana me parece que da de banana sí vale pero después como la gasté eché una que tenía ahí de fresa y nata de crema vale y la puse aquí también porque el dispensador que tenía no me gustaba digo bueno pues la gasto ya aquí la eché aquí esta es la que tengo tengo esta en uso también luego tengo esta en uso esta la tengo en uso también que es del Mercadona y luego tengo un aceite que también lo tengo y se me lo pongo menos porque el aceite ya sabéis que me queda de nada un culo mirad lo que me queda me queda un culín de nada y que esto es del aceite corporal óleo delixir de autónomo os acordáis que salieron perfumes salieron cremas de manos bueno pues yo me compré el aceite el aceite pero claro esto lo echas cada tanto que mira hoy si me baño me lo voy a echar y yo en verano estos aceites no me los suelo poner porque quieres una cosa fresca una cosita fresca entonces claro lo que os digo que yo tengo muchísimas cremas y es que a mí no me haría falta comprarme ninguna crema ni nada en muchísimo tiempo porque tengo aquí que no las gastaré pero van saliendo cositas y dices bueno lo voy a comprar lo voy a comprar y al final lo compras pero a mí realmente falta no me haría ninguna comprar nada porque tengo hasta que me jubile y yo creo que me jubilaré y todavía tendré productos porque es horroroso preciosuras horroroso bueno pues nada que os dejo ya llevo 10 minutos hablando dios míos es que no tengo no no puedo no puedo todo el día hablando bueno os dejo y luego seguimos preciosuras me senté aquí se ve muy mal porque hay mucha claridad ahora sí bueno me senté aquí porque estaba hablando con mi hija y me senté aquí y hace un solecito hace un solecito he estado limpiando ya he hecho la cama he limpiado el cuarto los cristales me queda aspirar colocar una ropa que tengo ahí limpiar el microondas que lo quiero limpiar hoy y yo creo que hoy ya no voy a hacer nada más porque he hecho todo lo demás he limpiado el polvo de aquí he limpiado el polvo del comedor del recibidor perdón he limpiado la puerta de la entrada mi habitación también la he limpiado o sea mi habitación esta de aquí la de matrimonio la he limpiado he limpiado espejos todo y a lo mejor la limpio los espejos de la habitación y ya mañana ha pasado acabo de limpiarle el polvo de la habitación mía porque es que esa hay que pensárselo para limpiar el polvo de la habitación mía hay que pensárselo he estado recogiendo también la he estado recogiendo la ya lo diré la mesa porque la tenía madre mía como tenía esa mesa preciosuras es que me pongo a hacer cosas y se pone la mesa fatal 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 le digo bueno pues la voy a recoger un poquito y nada eso me he sentado aquí y digo ay que agustito se está que agustito se está aquí dios mío preciosuras sentadita porque estoy más para allá pero aquí estaba al solecito al solecito aquí muchas veces me pongo yo a leer me pongo aquí y me pongo a leer en el sillón en el sillóncito este de la fira que lo traje de la fira que agustito preciosuras que agustito se está aquí se está pero bien agustito y nada le voy a hablar un poquito a mi preciosura es para más o menos lo que he hecho pues lo que he hecho ha sido eso no ha sido otra cosa he ido haciendo ya son casi las doce y digo me voy a poner a a limpiar en microondas quiero aspirar ya os digo aspirar es lo primordial ahora se me ve fatal ahora que hace mucha claridad y y nada y todo esto ya está limpio o sea que más o menos tengo la casa más o menos ya recogida si se tarda poco porque tampoco está tan sucia la casa yo sola y mi marido que vamos a ensuciar pero bueno hay que estar dándole 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 hay que estar dándole porque si no 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 se para preciosuras aquí no se para en la casa siempre hay algo que hacer siempre 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 la vecina la vecina la que vive no se lo ve te esperaré perdona es que lo veo como si estuviera nubloso bueno os voy a dejar y después continuamos que voy a ver si acabo de hacer lo que tengo que hacer preciosuras bueno me voy a poner a comer ya son las son las un y media son más o menos voy a comer esto hoy pasta de berenjera y argentina mirad vamos a ponerlo aquí vale para que lo veáis esperar aquí voy a poner el platito porque yo me lo como en el en el plato en el platito me lo como yo vale ayer me comí las lentejas que estaban súper deliciosas muy 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 deliciosas que estaban las lentejas veis bien así esto tiene un abre fácil pero yo como no soy capaz de abrirlo lo corto con esto es un platito es un platito no es muy grande tampoco pero uy tiene una muy buena pinza bueno voy a mirar el platito de esperar un momento la verdad que tiene muy muy buena pinza vamos a caventarlo espera que lo voy a abrir un poquito oh my goodness que tiene muy buena pinta esto voy a dejar aquí vamos a calentar voy a calentar al final no he limpiado el microondas tampoco es que esté muy sucio pero porque me he puesto a fregar el he fregado la cocina o sea la cocina la no me sale el baño está fregando el baño ricura preciosas ricura y voy a comer y luego ya voy a fregar la cocina y el lavadero y ya el lavavajilla lo fregaré mañana y ya está eso es lo que voy a hacer sí 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 y nada voy a comer bien rico ahora y luego ya voy a poner al en un rato y ya está mañana decía que iba a ir a la biblioteca es verdad mañana he dicho que iba a ir a la biblioteca a buscar dos libros a ver si los encuentro a ver si yo ahora me acuerdo del libro que me dijo la chica bueno sí pero eso lo puedo buscar yo en 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 amazo lo miro el libro este y el siguiente y ya está el que estoy leyendo el siguiente para hacer la continuidad y no dejarme los medias lo estoy calentando bien porque eso no estaba en la nevera que salga bien calientito la verdad que huele súper bien súper súper bien y nada ahora comeré y eso ahora os voy a enseñar que como sal en la nevera siempre coge mucho frío súper delicioso voy a comer preciosas que me acompañáis a tomar un café voy a tomar un café uy se está lloviendo está lloviendo preciosuras está lloviendo ay mi cristales ay mi planta me ha hecho mucho aire ay mi planta que se ha caído del aire se había caído y que ha hecho mucho aire sí sí mucho aire pero no sabía yo que estaba lloviendo está lloviendo preciosuras que me acompañáis a tomar un café a lana no me acompañáis a merendar es que estaba haciendo iros a mi canal de Ana Vintage que estoy haciendo una cosa muy chula preciosura muy chula si estoy haciendo unas cosas sí me súper mega encantan me súper mega encantan sí 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 vamos a tomar un café venga venís conmigo a tomar un café o no decirme decirme vamos a tomar café vamos a tomar un cafetito ahí la mar de bueno la mar de rico ay espera que voy a abrir esto no lo puedo ahora uy qué calor uy qué calor esperad ahora sí pues ven vamos a tomar un cafetito un cafetito un cafetito y unas galletitas y unas galletitas sí 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 bueno ya son las cinco y media ya limpié todo esto estuve leyendo estuve leyendo y qué más estoy haciendo yo ah bueno ahora eso que os he dicho que es de una manualidad de que estoy avanzando preciosura que estoy avanzando porque si no es que no avanzo no avanzo bueno vamos a hacer el café uy estaba la comida súper buena súper buena me ha gustado muchísimo sí la verdad que ojalá siempre fuera así poner el platito calentarlo y se acabó estuve fregando las macetas de fuera estuve fregando esto bueno pues varias cositas preciosuras aquí nunca se para nunca 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 se para no así no 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 esto no Y ya está Uy, como quemada está Uy, que me quemo ¿Sabéis de esas tazas Que queman mucho el asa? ¿Sabéis de esas tazas? Pues eso, esas tazas es una de esas Que no la puedes coger por el asa Por decirlo Eso es lo que le pasa a esa taza Yo es con mis pantalones del pijama Uy Yo que para estar en casa Yo no puedo ir vestida Bueno, a ver, a veces sí que estoy Si vengo de la calle y eso sí que estoy a veces vestida Pero Es rara, ¿eh? La ocasión Es rara la ocasión Bueno, pues nada Que me voy a tomar el café Que me voy a tomar el café Con unas galletitas Mira como llueve Ya dieron lluvia ya Ya dieron lluvia Esos son los papeles para scrap Que los tengo aquí Si es que tengo cosas por todos los sitios Preciosuras Tengo cosas por todos los sitios Estas galletitas Preciosuras Estas son las recomiendo Ay, que ricas están Esto está muy bueno Esto está riquísimo Pero que muy bueno Bueno, pues voy a merendar Y luego continuamos la charlita Preciosuras Bueno, me voy a dormir Ya son las doce Y ahora los dientes He estado leyendo un rato Y ahora ya me voy a dormir Pues estoy cansada Tengo sueño Y nada He estado haciendo la manualidad He estado haciendo el punto de diamante Ahora me he puesto a leer Y yo siempre tengo que hacer Tengo muchas cosas que hacer A los seis preciosuras Y nada Espero que lo hayáis pasado muy bien Que hayáis disfrutado del vlog No ha sido la gran cosa hoy Porque yo he estado en casa todo el rato Pero bueno Hemos estado haciendo cositas Y todo eso Y nada Espero que lo hayáis pasado bien Me despido Hasta mañana Que haremos otro nuevo vlog Os mando muchos besitos Espero que tengáis una bonita noche Y un buen comienzo de día mañana Muchos besitos Y nos vemos en el vlog Tiene mañana Hasta mañana